Debido al impedimento de la entrada al mercado fronterizo de Dajabón por parte de miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT, a comerciantes dominicanos, se registró un forcejeo en la puerta, logrando los negociantes burlar la seguridad para concentrarse en el área comercial. Los comerciantes llegaron al mercado para reunirse e iniciar una marcha que habían convocado para este lunes, en demanda de que gobierno dominicano flexibilizar algunas medidas que afectan el intercambio comercial por el cierre de la frontera. Dentro de las exigencias al gobierno central se encuentran retirar del mercado fronterizo una carpa que se levantó para que el Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, tome los datos biométricos de los haitianos, así como también para que se le permita la entrada al país de los haitianos que tengan visa. El comerciante Eddie Burgos anunció que le darán una semana al gobierno para flexibilizar las medidas o iniciarán movilizaciones. El teteo de la zona colonial, el desbarre, la vandalización de la zona colonial. Yo tenía previsto hacer un artículo esta semana sobre el amor, el amor humano. Jimmy de los Santos, pero lo voy a dejar, voy a escribir sobre el teteo en el listín, el próximo jueves si Dios quiere. Voy a escribir sobre el teteo, esta subcultura, desviación e interacción social descarriada de los hijos de la exclusión, de la pobreza, de la desatención y los hijos de la delincuencia. Voy a referirme desde el punto de vista sociológico y criminológico. O sea, una reflexión sociocriminal de este nuevo paradigma del teteo. Qué invento tan pobre, tan devaluado, pero qué expresión social que obedece a algo, ¿no? Oni Rijo Reyes, saludos. El último artículo fue sobre Israel y la franja de Gaza. No se lleven de cuenta. Es un acto de barbarie. Ahí van 8000 muertos, el 60% niños y mujeres, el 45% niños por debajo de 10 años. Póngale un nombre, póngale un nombre a eso. Justifíquelo todo lo que usted quiera, pero, ¿verdad? Si ese es su derecho y su deseo, pero póngale un nombre a eso. Están actuando igual que los extremistas y peor, 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 decenas de veces peor. Entonces, este teteo de la zona colonial, también visto aquí, le dicen, ahí está mencionando otra vez a Santiago Matías, que preparó un señuelo de unos 200 mil pesos escondidos y que ese fue el leitmotiv. Ese fue la excusa para que decenas, quizás centenares de jóvenes de la barriada limítrofe de la zona de pobreza, de exclusión, de hacinamiento, bajara, hiciera el caos y el desorden que patrocinaron allí. Con esa música que para mí, perdónenme, señores, porque no, yo no debo hacer un juicio de ese tamaño ni de ese valor, pero para mí eso es una réplica del orangutanismo. Un orangutan, usted pela un guineo y él pela un guineo. Un orangutan, usted destapa un maní, él destapa el maní. Con el tiempo aprende a destapar el maní y el guineo solo. Pero además, cuando tú eres invadido por un grupo así que te asalta, la policía no puede, ¿qué puede hacer la policía? Si la policía actúa y se arma un caos y un desastre tan grande que no se sabe si estuviésemos contando hoy víctimas, ¿no? De todo tipo. Lo que no debió ocurrir es que en esa zona patrimonial se diera un permiso. Quien lo dio, si fue el ayuntamiento o fue turismo, se comieron su moco. Porque ahí no debió de darse un permiso para ese tipo de cosas. ¿Por qué no? Porque bueno, porque es una zona frágil, protegida. Es verdad que han vandalizado todo, no crean que eso ocurría aquí, nada más. El Louvre de París lo vandalizaron. Los Campos Elisio, Mont-Père-Lécher, todo eso lo han vandalizado y han hecho de todo y han tirado basura, estielgo, de todo. Es un fenómeno de la degradación de esta era donde también por la fealdad la gente busca notoriedad, sobre todo los jóvenes excluidos. A través de la fealdad social, del daño, de la basura, del quebrantamiento de las normas, también buscan notoriedad y dejarse ver. ¿Qué fue lo que aconteció ahí en Caramandos, en los edificios antiguos, como si fueran chimpancé? No es que todo el que es pobre, delincuente ni vándalo. No, no, no. Si todo el que es pobre fuera delincuente y vándalo, entonces no habría cómo explicar que los ladrones de cuello blanco y los ricos robaran y fueran corruptos, ladrones y criminales. Si solo fuera una expresión de la pobreza, ¿cómo explicaríamos entonces los ladrones de la riqueza? No hay, no tiene lógica, no es científico enfocarlo así, pero si la pobreza y la exclusión es un factor de interacción propiciante de la deviación social, criminológicamente hablando. No es que todo el que es pobre, delincuente, jamás. Es una expresión mínima. Si, si los pobres son los que delinquen y se convierten en delincuente, entonces, ¿cómo explicar los ricos y los poderosos que roban y delinquen? No hay manera, ¿no? Es que la conducta humana es una complejidad. Domingo Paez le llama a esas expresiones, generación a los foques, buscando un simbolismo de un fenómeno comunicacional que él entiende que es propiciante de esa condición de deviación, de guetización de la música y de determinados valores humanos. Yo digo que eso es un aprovechamiento de esa condición. Entonces, ¿eso qué pasó? No debía de ocurrir porque ahí no se vio dar permiso para ningún tipo de actividad de esa categoría. No porque sea esto o aquello, es porque se vandaliza todo y se vuelve un caos. Y segundo, señores, la zona colonial está en reconstrucción. El trabajo que se está haciendo en la zona colonial es un trabajo excelente, formidable. Adoquinando y van a ser peatones la mayoría de esas calles interiores. Es una maravilla. Yo estuve allá casi un día completo. Entonces, ¿cómo te permite este caos? No le echen la culpa a los policías, no le echen la culpa a los vigilantes, a los seguridades. No, no, no. No se debió de dar un permiso ahí, bajo ninguna condición. No se debió de permitir ni de anunciar el famoso premio ese en esa zona. Busque otra zona. Ponlo abajo del puente. Ponlo abajo del río. ¿Por qué? Porque sean feos o excluidos. No, porque te van a crear un caos. Pero no hay que ser un científico para saberlo. Muy penoso eso. Y no debe de repetirse. Pudo haber sido peor, porque hubo hasta disparos. Porque ellos andan armados. Muchos que se dan metidos ahí, pero es para delinquir. No debe de romper las reglas. Y le voy a decir, yo otra vez me he referido a Santiago Matías. Yo no lo hago atacándonos, diciendo que él es Satanás ni nada de eso. Pero si usted continúa por ese sendero de no medir las consecuencias, usted va como güey al degolladero, dice la Biblia. Güey al degolladero, ¿eh? Sin necesidad. Oh, pero dice Rebeca que estaba tomándose un café y tuvo que salir corriendo. Una zona tan apacible, tan agradable. Ahí hay una... Hace tiempo ustedes no escuchaban ruido de sol ni nada ahí, porque ahí hay seguridad y hay tranquilidad. Claro, esto fue un asalto. No debe de repetirse. No debe de repetirse. Pero sepan bien, no va a pasar ahí, pero va a pasar en otro lugar. Bueno, porque tenemos 330 mil, dice la última medición de adolescentes que no hacen nada. En vez de estar en una escuela, en una escuela técnica, lo que están en la calle es jolopeando. ¿Y de quiénes son esos chicos? Tienen un promedio de edad entre 16 y 24 años de edad. Los hijos de la exclusión, del abandono, de la falta de oportunidad y de escuela y de los hogares rotos.